de la audiencia de debido proceso de legalidad, seguridad política, por lo que pido a este pleno deje insubsistente la citada sanción, sustentando dicha inconformidad en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho. Primero, con fecha 30 de julio del año en curso, me fue aplicada la sanción de disminución de mi dieta percibida en un 50% y de que información únicamente por los medios se dice lo siguiente, que fue por la inasistencia a la sesión extraordinaria de fecha 17 de julio del año en curso, convocada a las 16 horas. Con fecha 17 de julio de esta anualidad en curso, se llevó a cabo la sesión extraordinaria pública para resolver los juicios políticos números SPPJP001, diagonal 2018, y SPPJP002, diagonal 2018. Sin embargo, no pude comparecer a esta. Para tal efecto, justiniqué mi inasistencia mediante oficio dirigido a la presidencia de la mesa directiva. Sin embargo, se aclara y precisa que con esa misma fecha, a las 15 horas con 41 minutos, informé a la diputada Luz Vera Díaz, quien convocó a sesión extraordinaria y a las 15 horas con 45 minutos a la secretaría parlamentaria.